... Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a 8 Magazine. Estamos en directo, 4 y 5 de la tarde. Arrancamos un día más ya de viernes para despedir la semana. Para ello vamos a hablar sobre la Marcha Padefim que vuelve este año combinando, ahora vamos a saber más detalles, lo virtual con la presencialidad. Luego veremos. Además hablamos también sobre el Día de la Tierra que se celebra este mismo fin de semana con actividades en Brieva sobre todo. También dibujaremos y lo haremos en directo. Bueno, más bien lo va a hacer el experto, el ilustrador Almondróguez que estará con nuestro compañero Alberto Guerrero. Todo esto y más, como siempre, aquí esta tarde después de las noticias más destacadas del día. Con la mejora de la situación sanitaria la ciudad empieza a recuperar la normalidad. En los próximos días se relajarán las medidas que obligaban a mantener dos metros de distancia entre la terraza y la fachada de los establecimientos. En aquellos casos en los que por esos 50 centímetros no se ha podido poner la terraza, que son contados, pero para los propios establecimientos su negocio será importante, pues tratar de darles la oportunidad estos tres meses que nos quedan de año. Se mantiene el horario ampliado que se aprobó el pasado mes de junio. Las terrazas podrán seguir utilizándose desde las 9 de la mañana. También se mantienen las ampliaciones y las bonificaciones. El objetivo del equipo de gobierno en este momento es mantenerlo tal y como está hasta fecha de 31 de diciembre. Es un sector que todavía necesita de este impulso para poder salir adelante. El consistorio calcula que habrá dejado de ingresar cerca de medio millón de euros por las tasas. En este momento hay 228 terrazas y se dieron hasta en tres ocasiones ampliaciones de esa superficie. Por lo tanto, si eso lo traducimos a una tasa impositiva, desde luego estamos hablando de mucho más dinero. Pendiente quedó en 2020 la nueva ordenanza y parece que tampoco se aprobará en los próximos meses. No es el mejor momento para sentarse ahora a debatir, reconoce Merino, que apuesta por mantener las disposiciones que han permitido ir adaptando la normativa a las restricciones sanitarias. Lejos en la distancia, pero cerca, si de arrimar el hombro se trata. Es una situación que lógicamente hay que ayudar de alguna forma. No solamente hay que pensar en el ahora, sino que esto va a durar mucho y van a tener muchas necesidades. Si fuera al contrario nos gustaría que nos ayudaran. Entonces tenemos que ser solidarios cuando se puede, cada uno a su medida, claro. El volcán de La Palma lleva desde el pasado 19 de septiembre en erupción, arrasando todo por su paso. Cientos de familias han perdido todo. Es penoso. El otro día hablando con el coordinador de los llanos de harinada y del paso, pues verdaderamente estaban llorando y es que es desastroso. Por ello y para ellos se ha organizado esta recogida solidaria. Sobre todo material de higiene femenina, higiene masculina, para niños, mantas, sábanas, material de seguridad. He traído antes pañales para adultos y ahora traigo toallitas para niños, compresas. Ropa de cama, sábanas, fundas, colcha y luego unas mascarillas y unas gafas. He comprado sobre todo jabones y pasta para dientes. Porque los palmeros, ahora más que nunca, necesitan nuestra ayuda. La gimnástica segoviana tiene este fin de semana una nueva prueba de fuego ante el angreo. El equipo asturiano cuenta con una plantilla experimentada, ocupa la tercera posición de la tabla y aún no ha perdido ningún partido. Y un rival que para mí comete muy pocos errores y eso es una gran virtud. El no regalar nada al rival, el no conceder nada, el que todo lo tenga que conseguir el rival por méritos propios, creo que es una virtud que tiene el angreo y que le ha hecho de momento empezar bien la temporada, estar arriba, no haber perdido todavía ningún partido. Y bueno, en su casa ha vencido, fuera de casa ha sacado empates y al final eso es lo que buscamos todos. El conjunto azulgrana es ambicioso y viaja con la intención de conseguir los tres puntos. Buscar algo que no sea la victoria en cada campo nos debilita como equipo. Y no es lo que queremos buscar, queremos buscar un equipo sólido, un bloque bien construido desde atrás hasta adelante y que siempre busque la victoria porque al final es cuando vamos a estar más cerca, ya no de ganar partidos, sino de conseguir los objetivos. La segoviana es quinta y una victoria dispararía a los gimnásticos en la clasificación. Es saber que al final de año podrías disputar un playoff bastante bonito y como tú dices sí que ilusiona, pero al final hay que ser conscientes de la situación en la que estamos, de todos los rivales a los que todavía no nos hemos enfrentado y toda la competición que nos queda por disputar todavía. El técnico madrileño Manu González tendrá toda la plantilla a su disposición. Segocer Porcelanosa Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto, le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64 y en Segovia en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa, hacemos sus sueños realidad. Pues este domingo vuelve la marcha de APA de FIM, lo hace cambiando lo digital, perdón, por lo presencial, adaptando las dos cosas para adaptarse también a la situación actual. Vamos a conocer más detalles, lo hacemos con Maxi Viloria, presidente de APA de FIM, Fundación Personas. Maxi, buenas tardes. Hola, Carlota, buenas tardes. Bienvenido. Y Esther Miguel Áñez también nos acompaña, ya es responsable de Ocio y Voluntariado de Fundación Personas. Esther, buenas tardes. Bienvenida. Maxi, pues vuelve por fin esta marcha tan esperada. Sí, el año pasado fue la primera vez en 39 años que se suspendió. Y entonces este año, como lo que queremos es dar visibilidad, dijimos, vamos a hacer algo. ¿Y qué podíamos hacer? Pues tenía que ser algo tipo online, porque es que presencial, no queremos aglomeraciones, no queremos problemas, queremos respetar las normas del COVID. Entonces solo nos quedaba el hacer este tipo de marcha. Entonces es un poco especial. No hay salida, no hay llegada, no hay aglomeraciones, no hay nada de eso. La puedes hacer a la hora que quieras, como quieras, con tus objetivos, sea un metro porque eres muy mayor o hasta un niño, el que quiera y como quiera, en cualquier sitio del mundo. O sea que es una oportunidad también para gente que no podía hacerla, que la intente hacer ahora, porque el espíritu sí queremos que sea el mismo. Que es colaborar, ¿no? Con la fundación, con los usuarios. Sí, pero más que colaborar en sí, es eso, la forma de que existimos. Porque aquí, si no sales, si no te anuncias por ahí, no existes. Entonces es una forma de decir que sí, que nosotros también estamos. Por supuesto que sí. Ester, y habéis hecho, habéis intentado seguir, porque en Fundación Personas, en APA de FIM, hacéis muchísimas actividades con los usuarios, hacen deporte, tienen talleres. Está el taller de empleo, bueno, ya lo conocemos todos. Sí, muchas de las cosas que hacéis ya, que hacemos, ya las conocéis vosotros y todo Segovia. Y en este caso también nos unimos a esta marcha virtual. Como decía Maxi, cada uno marcándonos un objetivo. Tanto los usuarios de los centros residenciales de Segovia como de Cuellar lo van a hacer. Haremos diferentes grupos pequeños, diferentes recorridos adaptados a las capacidades de cada usuario y a lo que a ellos les apetezca hacer. Pues para los más deportistas será un recorrido más largo, para usuarios con una movilidad más reducida, más corta o incluso estarán viendo un poco lo que el resto de grupos hace. Y luego también es muy importante, ese después que había en la marcha, cuando llegaba, había ese bocata, ese refresquito y esos sorteos. Y eso lo vamos a trasladar para los usuarios de servicios residenciales de forma paralela, en Segovia y en Cuellar. Después de ese recorrido habrá un aperitivo y unos sorteos de unos regalitos. O sea que los propios usuarios también van a participar. Sí, y estaban deseando hacerlo. Me imagino que tienen muchísimas ganas, siempre son muy activos. Bueno, los hay que les gusta estar más tranquilos, ¿verdad? Claro, todo. Y otros que se apuntan a todo. Pero normalmente estas cosas, ¿no? De los encuentros y de pasar un rato todos juntos, les gusta, ¿verdad? Sí. ¿Nos gusta a todos? Y aquí es más, hay algunos que a lo mejor no saben inscribirse. Pues les ayuda a otros. Es verdad. El caso es que se inscriba la gente. Bueno, pues vamos a contar, Maxi, ¿te parece cómo hay que inscribirse? Sí, yo hoy he estado ayudando, he estado en Carrefour comprando, me está ayudando a un compañero a... A inscribirse. A decirle que es muy fácil. ¿Cómo se puede hacer? Es muy fácil. Cogemos las tres W, marchapadefin.es, pinchamos y nos sale una página. En esa página pone inscribirse. Le damos a inscribirse y luego sale otra página en la que hay un desplegable a la izquierda. Y a ver si recuerdo. Primero es nombre, escribo en el nombre. Primer apellido. Segundo apellido. Luego creo que es correo. ¿Para qué? Un correo electrónico para que automáticamente la aplicación te dé la tarjeta de inscripción y un dorsal. Dorsal. Luego viene ciudad, donde se haga. Sea Segovia o sea Nueva York. Yo tengo a mi hijo en Irlanda y doy fe de que está inscrito junto con mis nietas en Irlanda. Y que lo va a hacer, vamos. Y la va a hacer en Dublín. O sea que coste. O sea que donde quiera la ciudad edad y ya está. Te escribes y luego automáticamente te mandan a tu correo la tarjeta de inscripción y el dorsal que tienes. Enséñanos el dorsal que por cierto es personalizable, ¿no? Sí, pero no, el dorsal no lo tengo aquí. No lo tienes, pero tienes el cartel que era lo que yo quería enseñar. Tengo el cartel, el cartel no sé si se ve, sí que lo tengo aquí. Porque es un cartel muy especial. Sí, tiene unas inscripciones, tiene unas... Todo tiene un porqué, por ejemplo. Aquí hay una serie de nombres, no sé si se acertará verlo la cámara. Es como un homenaje este a los andarines. Que gracias a todos los andarines a lo largo de la historia se ha conseguido esta marcha. Que es la más antigua de Segovia y una de las más antiguas de Castilla y León. Entonces, una especie de homenaje aquí. Bueno, la 38 más una porque la una es un poco especial. No es... Si no sería la 39. Es una medio una, pero bueno. A tu manera. ¿Por qué es a tu manera? Porque la puedes hacer como quieras, donde quieras, en el lugar que quieras, de la forma que quieras. O sea, que ahora no vale decir, no, es que no estoy. Da igual si es online. O sea, no tiene ninguna disculpa a nadie. O sea, que la puede hacer todo el mundo. Hay también unos dibujos. Sí, esto representa todas las edades en sí, la sociedad en general. Y claro, y con mascarilla. Por decirlo de alguna forma. Esta otra parte, estos píxeles de aquí, digamos que son unos dibujitos que hacen los chicos nuestros que tienen el proyecto Mirar. Que en este proyecto, digamos que es para dar las habilidades, por decirlo de alguna forma, bueno, más que de pintura artística en general, que tienen las personas con discapacidad. Y en este proyecto, también da la casualidad de que está muy metido mi querido amigo y paisano Leo Harle, el humorista. Que también tenemos un vídeo por ahí en apoyo a hacer la marcha de Leo Harle. Que también desde aquí quiero decirle muchas gracias, Leo. Qué bien, pues sí, que se sumen, ¿verdad? Personalidades conocidas. Estos son logos, estos de aquí ya son logos, el logo de todas las marchas que lo tiene. Sí, de los apoyos también. El logo de Objetivo de Desarrollo, o sea que ya aquí el código saldría lo mismo y te llevaría... Para inscribirse. Y te llevaría... Bueno, va a haber un regalo también importante con un plantón de una encina que además ha sido cultivado en Fundación Personas Zamora, ¿no? O sea que todo al final contribuye. El que quiera puede hacerse luego la foto, el típico selfie con el dorsal y lo puede colgar. Y compartirlo. Hay aquí un WhatsApp para colgarlo o si no en los handstands estos de Apadefi que vienen ahí. Y compartirlos en redes sociales. Se pueden hacer, sí, perfectamente. Es fundamental. Exacto, es muy importante que la gente también se dé visibilidad y que... La idea es que luego se cree un vídeo y que también, pues ya que no nos podemos ver por las calles de Segovia llenándolas, que por lo menos veamos qué hemos estado, como decía Maxi, desde Irlanda, desde Segovia o desde el pasillo de tu casa. Desde casa también se puede participar. Perfectamente. Lo importante es dar visibilidad, desde luego, a todos los usuarios de Fundación Personas. A ver si muy pronto podemos retomar esa sección tan esperada que yo las he hecho muchísimo de menos. Y ellos. A nuestros campeones. Y ellos también, ¿verdad? Un besazo desde aquí gigante que seguro que nos están viendo porque yo sé que nos tienen puestos. Ahí en la sala, ¿verdad? La tele, la 8, todo el día. Y lo que me decías antes del regalo era, luego a partir de lunes, pues el que quiera se acerca a las oficinas con el dorsal o la tarjeta de inscripción. Y se le da ese regalo. Y se le da un plantón de encina que tiene dos años y eso lo han hecho nuestros compañeros de Fundación Personas en Zamora. Fenomenal. Hasta el fin de existencias, claro. Ese detalle. Pues dense prisa, dense prisa, inscribíse. Que súper sencillo. Maxi, Esther, un placer. Gracias como siempre. Gracias a vosotros. Y feliz marcha, aunque sea así, un poco distinta. Que se anime la gente a participar. Que se animen, que se animen. Que es muy fácil. Bueno, nosotros también hoy nos sumamos, además de a la marcha para el fin, por supuesto, al Día de los Mayores, de las Personas Mayores. Se celebra hoy, 1 de octubre. Y por eso, desde la empresa CLECE, quieren homenajear a aquellos que han demostrado tanto optimismo y también entereza durante la pandemia. Lo han hecho con este vídeo que ven. En Segovia, CLECE, es una empresa que presta servicios de atención a los mayores, lleva a la residencia Virgen del Bustar, en Carbonero el Mayor. En este vídeo, la empresa ha realizado un reconocimiento especial a los mayores por su comportamiento ejemplar durante estos meses tan duros, entregándoles un diploma. En Segovia lo han recibido 75 de nuestros mayores. Con este bonito gesto, nos vamos a publicidad. No se vayan. Hasta ahora. Casi las cuatro y media de la tarde, seguimos aquí en directo en 8 Magazine. La comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia ha preparado para los días 2 y 3 de octubre, es decir, ya mismo, este fin de semana, el Día de la Tierra 2021, con actuaciones, marchas y espectáculos. Vamos a conocer más detalles del programa. Lo hacemos con Pilar Martín, alcaldesa de Brieva. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenida. Muchas gracias. Y Luis Asenjo, el exgerente de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Luis, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vuelve esta celebración después de que el año pasado no pudimos celebrarla, por lo que todos ya saben, y conmemora un hecho importante. El Día de la Tierra es la fiesta de la comunidad de Ciudad y Tierra y conmemora las antiguas reuniones de los esmeros y cuarentales, que eran los representantes de los pueblos de la tierra de Segovia, para elegir a los procuradores de la tierra que luego iban a estar en el Consejo de Segovia. Entonces, aquellas reuniones se hacían en el fin de semana de la Trinidad. Siempre la comunidad ha tenido una tradición ligada a la tradición católica, como en Castilla, muy importante. Y entonces se reunían el fin de semana de la Trinidad. Lo vamos a celebrar ahora, en octubre, porque tanto el año pasado como este año hemos tenido que suspender, por el tema de la pandemia, la celebración de la fiesta. Y lo vamos a hacer coincidir con la novena de los sesmos, que se celebra en el santuario, después de haber estado la Virgen de la Fuencisla en la catedral, en su novena, ahora ha bajado al santuario. Y todos los años se celebra la novena de los sesmos, que es para los pueblos de la tierra. Se celebra en el santuario de la Fuencisla y lo hemos hecho coincidir. Y el domingo, en los actos del domingo, se celebra la novena por el sesmo de San Lorenzo y ahí haremos la ofrenda de flores y frutos de la tierra. A la Virgen. Bueno, pues entonces, una cita. No pudimos celebrarla el año pasado, pero hemos recuperado algo de esas ganas que había, es doblemente especial. Había muchas ganas, había muchas ganas, porque, bueno, pues esto es una celebración anual. El año pasado siempre se celebra rotando por todos los sesmos, además. Se respeta un orden que se puso como a finales de los años 70 por la Comisión de Cultura de la Comunidad de entonces. Y se viene respetando el orden de celebración en todos los sesmos. Se celebra en los 10 sesmos de la tierra, en los pueblos Cabeza de Sexmo. Y el año pasado, pues, se tocaba celebrarlo en el sesmo de San Lorenzo, en Brieva. Y al no poder, por la pandemia, pues, se ha pasado este año y lo vamos a celebrar. A ver si al año que viene podemos estar en el escorial, el siguiente en el espinar y así sucesivamente. Y se va cumpliendo el orden. Y a través de la rotación, exactamente. Bueno, pues entonces, Brieva va a centrar los actos de este Día de la Tierra, Pilar. Así que, vamos. Efectivamente, bueno, es una cosa más de todas las actividades que hemos estado haciendo todo el verano en la localidad. Cierto, un calendario tremendo ha tenido Brieva este año. Sí, tremendo, tremendo. Pueblo literario, pan duro, presentación de bandera y escudo. Ha sido un sin parar. Pero, verdaderamente, la Comunidad de Ciudad y Tierra es algo que, para nosotros, es un honor como Cabeza de Sesmo. Y, bueno, quedan todos invitados, los segovianos y amigos que nos quieran acompañar a esta fiesta. Que van a ser muchos, seguramente. Esperemos, esperemos. Porque hay actuaciones, hay una marcha también. Exactamente. No hay muchos eventos. Si te puedo comentar un poquito brevemente el programa que se ha elaborado. El sábado 2 de octubre comienza todo después de una recepción a las 6 y media de la tarde de las autoridades en el propio ayuntamiento de Brieva. Vamos a tener a las 7 la presentación de la Junta Sexmera. Todo el acto va a estar dirigido por parte de doña Anabel Chinchilla, que es redactora de televisión y radio de Castilla-La Mancha. Ella es una vecina de Brieva y ha tenido la deferencia de colaborar con nosotros en esta edición, en esta fiesta del Día de la Tierra. Se presentará a la pregonera, que va a ser este año doña María Teresa Llorente Fernández, ex procuradora sesmera, profesora de historia, muy querida en la comunidad. A continuación serán unos homenajes de la comunidad y la actuación estrella, que es a las 8, con el grupo castellano Mayalde. Hay que decir que no hay que pedir entrada, no hay aforo. Sí que se van a mantener todas las medidas de seguridad contra la COVID, pues con las mascarillas, la distancia entre grupos de convivientes y tal. Por lo demás, ninguna restricción. Cerraremos con un pequeño refresco popular a las 9 y media y todo amenizado por las dulzainas de Juanjo Cid Zapatones de Segovia. El domingo, lo que decías, efectivamente, Carlota, a las 10 y media va a haber una marcha ciclista por todos los pueblos del Sexmo de San Lorenzo. Pero es una marcha campo a través. Entonces, lejos de aquella gran carrera que se organiza todos los años, el Club Sesmeros ha tenido la deferencia de venir unos 25 miembros del club a hacer esta pequeña marcha para no perder, digamos, la costumbre, la tradición. Y ya el domingo se cerrarán los actos, encarados sobre todo a actos religiosos, a Nuestra Señora de la Fuencia Isla, todo en el santuario. A las 5 y media, el Rosario, novena del Sexmo de San Lorenzo, como ha dicho Luis, corresponde ese día. Y a las 6, la misa y tradicional ofrenda de flores y frutos, que va a ser intervenida en la misa con Pablo Zamarón, con dulzainas y chirimías. Y Francisco Javier Santos, al órgano, van a interpretar las cantigas de Alfonso X el Sabio a Nuestra Señora. Entonces, a las 7 se cierra el espectáculo con el grupo de paloteo de Basardilla, unos chicos jóvenes que también están poniendo toda su ilusión en participar con nosotros. Qué bonito, un fin de semana dedicado sobre todo a la tradición. Me imagino, Luis, que es importante para la comunidad ciudad y tierra de Segovia que no se pierda este evento que no pudimos hacer el año pasado por la pandemia, pero que una vez que habéis podido, lo habéis recuperado. Uno de los elementos más importantes en los que trabaja la comunidad es en la conservación de su patrimonio cultural y, aparte, el patrimonio natural. Pero el patrimonio cultural es todo este tema de las tradiciones, de la música, del folclore, de la celebración, como se hacía en Castilla, que se hacían las celebraciones, con música, con comida, con bebida, en la calle, juntándose los vecinos y este tipo de cosas. Pues vamos a poder disfrutarlo una vez más este fin de semana en Brieva. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Gracias a todos por haber estado con nosotros y están todos invitados a este Día de la Tierra, por supuesto. Vamos a seguir hablando de nuestros pueblos porque El Cubillo, fíjense, y Ayllón son los municipios segovianos finalistas de la nueva edición del concurso El Pueblo más Bello de Castilla y León. Un concurso, ya saben, que organiza esta casa, Castilla y León Televisión, cada año. Ahora pueden votar a través de la página web del concurso por su favorito. Lo pueden hacer hasta el próximo mes de diciembre, cuando finalmente conoceremos los municipios ganadores. A ver si alguno es segoviano. Ya saben, pueden participar en el concurso El Pueblo más Bello de Castilla y León. Nos vamos a publicidad, nos vemos enseguida. Seguimos en directo en 8 Magazine, 5 menos 20 de la tarde. Hoy es viernes, así que ya saben, es Día de Estrenos de Cine. Nos vamos a ver la cartelera de los cines Artes y Te Segovia. Sin tiempo para morir. Nueva entrega de 007. Bon ha dejado el servicio secreto y está disfrutando de una vida tranquila en Jamaica. Pero su calma no va a durar mucho tiempo. Su amigo de la CIA, Felix Leiter, aparece para pedirle ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más arriesgada de lo esperado y lleva a Bon tras la pista de un misterioso villano armado con una nueva y peligrosa tecnología. Hoy se ha vuelto al terreno de juego. Hay una chica en Santiago a la que quiero que conozcas. Llegas tarde. Cuando quieras. Respect, biopic de la legendaria cantante Aretha Franklin, que sigue su carrera desde la infancia, cuando cantaba en el coro de la iglesia de su padre, hasta que consiguió convertirse en una superestrella internacional. Respect narra el extraordinario viaje de este icono de la música en busca de su propia voz. ¿Cuántos discos has sacado? Cuatro. En ningún éxito. Mediterráneo. Otoño 2015. Dos socorristas, Oscar, Eduard Fernández y Gerard, Dani Rovira, viajan hasta Lesbos, en Grecia, impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Al llegar, descubren una realidad sobrecogedora. Miles de personas arriesgan su vida cada día, cruzando el mar en precarias embarcaciones y huyendo de conflictos armados. Sin embargo, nadie ejerce labores de rescate. Junto a Esther, Ana Castillo, Nico, Sergi López y otros miembros del equipo, lucharán por cumplir un cometido, dando apoyo a personas que lo necesitan. Para todos ellos, este viaje inicial supondrá una odisea que cambiará sus vidas. ¿Qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo? Siguen en cartelera esta semana No Respires 2, Patrulla Canina, Mike Sabel, Dune y Cry Macho. Euromaster La Unión. Expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Llegan los días redondos. Llévate hasta 80 euros en carburante por la compra de neumáticos Michelin para turismo y sub de llanta 16 y superior. Euromaster La Unión. En manos de expertos. Seguimos. Cabeza reina o la granja se han convertido en escenario de sus historias y también de sus personajes a los que él llama pinturajas. El ilustrador Almondróguez, vecino de San Rafael, esta tarde tiene una cita con nosotros y con él está, no podía ser de otra forma, Alberto Guerrero. Alberto, buenas tardes. Bueno, eso es un dibujo, ¿no? En directo. Qué placer. Carlota, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Nos hemos venido a los pies del acueducto a disfrutar de esta tarde y a disfrutar de las ilustraciones de nuestro invitado de hoy. Ricardo Almondróguez, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Encantado también de tenerte aquí, de disfrutar de tu arte. Ahora nos vas a contar quién es, porque, Carlota, estamos con Ricardo, pero estamos con Gasito. Ahora os explicamos. Almondróguez, ilustrador, dibujante, cuentista. Él habla de pinturajas. Yo siempre hablo de ilustraciones y él vuelve a decirme, son pinturajas que son las mías. Pinturajas, sí, sí. ¿Te defines así? Sí, un pinturajista, sí. Un pinturajista. Pinturero. También es un poco cuentista, tengo que decirlo, le vamos a conocer hoy. Muchos de quienes nos ven conocerán algunos de sus libros, que vamos a repasar ahora su obra literaria. Qué bien queda eso, su obra literaria. Pero vamos a empezar por lo último que está preparando, y es que en este proyecto el protagonista, Gasito. Pero cuéntanos quién es Gasito. Hay que decir el título completo, Gasito, la historia de un pedo libre. No es mi relato, es el relato de mi cuñada, y se le ha ocurrido hacer una historia sobre un pedo. Es una historia para niños, evidentemente, es un cuento infantil. Me da miedo desvelar cosillas de la historia, pero es lo que ocurre en nuestro interior. No es muy escatológico, porque es para niños. Es trasladarles una realidad, ¿no? Es muy divertido. Es que tú imagínate, solamente piensa en la variedad de pedetes, de gasitos que puede haber. Oye, ¿y va a haber buenos y malos en esta historia? No. Yo creo que las buenas historias para niños no tienen por qué tener buenos y malos. Pueden ser solamente historias divertidas. ¿Y a qué me cuentas eso? El proceso para crear una historia, un cuento para un niño. Piensas, lógicamente, en la edad, por ejemplo. Pero cuando tú te planteas una historia, ¿buscas una estructura? ¿Son buenos, malos, un mensaje, una moraleja, una enseñanza? Claro. Tengo que responderte como yo. Como Almondrogues. Sí, 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 porque no sé cuál es exactamente la intención de mi cuñada. Yo no busco una intención y ni siquiera busco el rango de edad al que va dirigido. Como yo tengo un poco alma de niño, pienso en la historia que me apetece leer o con la que me apetece disfrutar. Y ya está, y me lanzo. Y hasta ahora está funcionando, porque permitidme que me agache a buscar en nuestra biblioteca particular algunas de las obras de Ricardo de Almondrogues. Yo voy a empezar por esta, porque tiene una protagonista muy especial que muchos conocerán. Es Leia. ¿Quién es Leia? Es mi hija, mi retoña. Voy a mostrarlo, si sois tan amables. Entonces, ¿vale? Porque dentro vemos, bueno, pues no sé si montaña, rocas, agua, algo que nos lleva a un paisaje no demasiado lejano de aquí. No, 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 no. Todo esto transcurre en San Rafael, que, bueno, en realidad podría ocurrir en cualquier pueblo de montaña, pero me gustó ponerle un lugar concreto que era San Rafael. En este caso está saliendo un duende de las rocas, que es un poco difícil de ver porque se mueve muy despacio. Y habla sobre la fauna y la flora que hay en el entorno de San Rafael, todo envuelto en un manto de fantasía y de imaginación. ¿Este fue tu primer libro? Sí, el primer libro. Primer libro que supongo que es como un primer hijo. Sí, sí, pero fue fortuito, fue inesperado. Es un cuento que le contábamos su madre y yo por las noches, a raíz de una salida a la montaña en el que hay una montaña en San Rafael, que tiene una torre de piedra, le encantó y mi mujer dijo, ¡ay, imagínate que vive un dragón! Le entró miedo y rápidamente dijo, mi mujer, no, pero a lo mejor es bueno. Y a raíz de ahí, cuéntame la cuento de la montaña del dragón. Oye, vamos a desvelar el lugar, esa montaña del dragón, es en San Rafael, decías. Es Cabeza Reina. Cabeza Reina, sí. Donde hay una torreta de piedra, de vigilancia, ¿verdad? Que es preciosa y la verdad es que es muy bonita para ser de vigilancia de incendios. Qué bueno recorrer lugares que todos conocen o que pueden conocer porque son accesibles a través de estas historias. Pero yo tengo una curiosidad, cuéntanos la reacción de Leia, de tu hija, de la verdadera, de la real, cuando le diste este cuento. Ella encantada. Imagínate ser protagonista de un cuento cuando eres pequeñita. Después de haber leído, porque le encanta, devora los libros. Después de leer los libros, o que leamos los libros que pululan por casa, seré ella la protagonista. Y además ahora que estoy fraguando también la segunda parte, con ella un poquito más crecidita, un poco más mayor. ¿Y es tu mejor o tu peor crítica de ella? Ella... ¿Tienes miedo cuando acabas algo de enseñárselo a ella para que... Ella me supera, porque ella ha escrito ya tres libros y los ha autoeditado ya. Y dice, mira papá, en lo que tú has hecho uno, yo he hecho tres. Así que... Vale, vale. Bueno, hablamos de gente muy joven como tu hija, de personajes jóvenes que, bueno, les gusta leer, les gusta escribir, les gusta dibujar. Voy a bajar de nuevo a nuestra biblioteca, porque tengo otro libro que quiero que también veamos y les quiero mostrar a todos ustedes. También ha escrito por alguien muy joven. Claro, este es especial porque yo no lo he escrito. Lo ha escrito Sergio, un niño que ahora creo que tiene 11 años, pero que cuando empezó a escribir esta historia, a raíz de trabajos del colegio, tenía nueve. Y tiene una imaginación y una calidad a la hora de escribir que me dejó pasmado. Partió como una especie de... Su madre se fue a hacer un contacto conmigo a raíz de Leia y la Montaña del Dragón y me dijo, a ver si podía echarle un vistazo. Cuando te lleguen ese tipo de peticiones te da un poco de apuro porque dices, a ver cómo le digo... Y si no me gusta. Claro, porque es un niño y normalmente presupones que un niño no puede escribir bien. Claro, cuando lo escribí yo dije, uy, empecé a echarme las manos a la cabaza y digo, tengo que ponerme las pilas porque me están comiendo el terreno. Casi era al revés, ¿no? Dijiste, me tengo que poner a su altura para... Sí, 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 difícil, bastante difícil, sí. Además tiene carácter solidario, cuéntanoslo, porque es muy interesante. Mucho, sí, porque la intención que tenían tanto él, que además salió la idea de él como de sus padres, era de que el cuento, los beneficios fueran íntegramente a la Fundación Aladina. O sea, querían encontrar una ONG o una fundación o algo que ayudara a niños o que estuviera vinculado con los niños. Y ahí está. Este es Gasito y este es Tontoñito. Tontoñito, sí. Tontoñito, los personajes. Y bueno, el último libro que les voy a mostrar, que es otra de las creaciones más recientes, Los cristales del tiempo, que nos sitúa de nuevo en Segovia, en este caso en el Real Sitio de San Ildefonso. Claro, hay que decir que es el Real Sitio, porque algunas veces pensamos en la granja, Balsaín e incluso Río Frío, que forma parte del Real Sitio. Efectivamente, el Real Sitio de San Ildefonso, Los cristales del tiempo, un recorrido a través del tiempo y de los relojes. Sí. La granja, el Real Sitio, tiene una peculiaridad, es que tiene muchos relojes normalmente. Se me ha caído el mapa. Sí, esto es importante. Esto no estaba preparado, Carlota, pero es muy importante. Igual es cuestión del destino, que no se ha hecho que el mapa cayera, porque lo queríamos enseñar, los cristales del tiempo. Hay un mapa incluido para que la gente que lea el cuento luego pueda recorrer la historia que realiza Rux. Rux es la protagonista. Rux es la protagonista del cuento, que está buscando unos cristales mágicos para mantener el motor del tiempo en marcha y que no se quede parado. Y eso le lleva a diferentes puntos en el tiempo y en el espacio en la granja. Se va al palacio, viven en el Palacio Real, pero se van a la Real Fábrica cuando estaba funcionando antiguamente, o a las zonas de la montaña donde se grabaron multitud de películas. ¿Es entonces un libro ginkana casi? Totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Y este mapa además está muy interesante porque describe las rutas indicando las horas que vas a tardar, si necesitas llevar comida, bebida, para que sea un recorrido muy familiar. Bueno, con razón de decirlo. Y va incluido con unos cristalitos. Con unos cristalitos para ir haciendo el recorrido y es allí en cana. Este es el momento de decir, ¿y todos estos libros en las mejores librerías? ¿Dónde los podemos encontrar? Pues de momento este está solamente en las librerías de la granja, pero espero que empiece ya a moverse por Segovia. Vale. ¿Leia también está a la venta a través de Internet? A Internet, sobre todo. Está en algunas librerías de Segovia, en casi todas las librerías de Segovia, y en algunas de Murcia, Barcelona... Bueno, casi se va extendiendo por España. Sí, se va extendiendo. Las redes de Almondróguet se van extendiendo por España. Terminamos recordando los proyectos que están en marcha. Gasito. Gasito, la historia de un pedo libre. Y también la segunda parte de Leia. Sí. Y se llamará... Bueno, no sé exactamente el título, pero va a ser en la ciudad. Va a ser en la ciudad. La vida, o sea, los animales, la vida, fauna y flora que hay en la ciudad. Más interesante de lo que parece. Bueno, pues pronto igual tenemos también una historia de la tele, de la 8 o de la 8 Magazine, en uno de los libros. Igual le convenzo ahora a Carlota, si te parece, para que nos incluya ahí como personajes de sus pinturajas. Interesante. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Como siempre. Gracias, Alberto. Y gracias a Almondróguet. Si me hace pinturaja, Alberto, me avisas que yo quiero el dibujo. Un anuncio y seguimos. Gracias. 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 Bueno, pues este fin de semana tienen otra cita, y es aquí en la 8 de Segovia. Retransmite el homenaje a los sanitarios celebrado este pasado fin de semana en el enlosado de la Catedral. Podrán verlo mañana apunten a las 10 y media de la noche y el domingo a las 4 y media de la tarde. Aquí, en la 8 de Segovia, un encuentro folclórico con la participación del grupo de danzas La Esteba, La Ronda Segoviana, La Hordiga, Carrapinar, Audite, el nuevo maestro de Juglaría y también el grupo de danzas Emperador Teodosio. Organizado por la Cofradía de la Virgen de la Fuencisla, es un concierto en agradecimiento a los servicios sanitarios de Segovia por su gran labor prestada durante la pandemia. Pues así nos vamos, solo me queda desearles un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes a las 4 y 5 con más de 8 Magazine en directo. Cuídense y gracias por acompañarnos. Adiós. ¡Gracias!